Mi amor, mira que rico está, ahora digo otra, gracias papá Dios que hoy nos ocurriste de comer, espero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay pues ya me llamo Margarita Rojas Juárez para ser mejor, mi hija la de la casa tiene dos niños y mi otra hija tiene tres niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él, soy yo, me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, con él mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital, porque ella tenía 16 años, tenía dos niños. Pues yo trabajaba, lavaba, lanchaba, hacía limpieza y así me pasan mis años. Pues luchando para que él salga adelante, con mis hijos en la escuela, después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado, una papa, una zanahoria, por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él como persona va de mucho, es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo, es hijo de mi hija, es muy triste también. Es que mi hija no lo quiera, me siento bastante sola, bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo, tenga fuerza y salgo para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cantada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo los 33 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caerme, fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría mando a viajar con mi niño. Me hace sentir fracasada, porque yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que le mueva el alma a nuestro señor, que yo le tengo mucho, que si él, pues ya no se atiende de mí. Que le ponga un ángel que lo vea por él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Esto de todo, ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios conmigo? Una vez al día se los hago porque este, a ver, no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Tiene unas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer las actividades. Pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este hogar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Y todos los servicios que mandan conmigo, todos. Que a lo mejor hay una cosa que no me hiciera porque yo no soy mi comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Fíjame bien. ¿La amistad? No, pero no. Aquí no hay mucho gusto. Aquí estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño. A mí a mí no se lo quiere. Yo soy chico. Yo lo miro más. Yo lo quiero más. Yo quiero mucho a Fortaleza. Pero, ahora mi hija de adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Qué es eso? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro. Lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro señor la fuerza. Que yo necesito. Que me ayude a mí. Tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón. Mucho corazón para mi niño. Tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Tener más valor, más confortación y echarle más ganas.